Una de las grandes mentiras que el diablo está haciendo entrar al seno de la iglesia en nuestros días, 2023, es el perfeccionismo, por ejemplo. Las teologías de última generación. Mira cómo se mezcla la verdad con la mentira. Debemos guardar la ley, debemos guardar, tener buenas acciones. Pero, ¿qué dice el perfeccionismo y la teología de última generación, como se predica en muchos lugares? Es un satanismo disfrazado y muchos hermanitos no se dan cuenta de eso. Ellos intentan mostrar, no, que tenemos que portarnos bien, tenemos que vivir una vida sin pecado, ¿no? Y es un bonito ideal, obviamente que sí. ¿Quién no quisiera vivir una vida irrepensible? Lo que no se dan cuenta es que por detrás de esa predicación sucia, está el deseo de sacar a Cristo de la posición de nuestro Redentor y poner nuestras obras en el lugar del Redentor. Y querido, jamás permita eso. Jamás acepte que el perfeccionismo, que la teología de última generación, no importa quién esté predicando. No importa quién esté predicando. Aquí se podrá llegar a obedecer perfectamente y perpetuamente la ley de Dios o nuestra naturaleza caída, lo va a impedir. Hablamos sobre eso. Entonces, en ese texto que dice, casi todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Todo no puedo, menos vencer el pecado. En Cristo que me fortalece. No. Escuchen lo que voy a decir. Los que dicen, los que dicen, que la naturaleza humana caída, no puede vencer el pecado. No están diciendo que el hombre es débil. Están diciendo, están diciendo que Dios no es fuerte. Están diciendo que su naturaleza pecaminosa, es tan poderosa, que ni siquiera Dios puede dar la victoria. No están diciendo que el hombre es débil, sino que están diciendo que Dios no es fuerte. La Biblia nos dice, que habrá una generación, que habrá vencido el pecado, con una naturaleza pecaminosa. Vuelvo a repetirles, hermanos y hermanas. No usen esto para pelear. ¡Oh! Ellos están enseñando que vamos a pecar hasta que Cristo venga. Eso no es bíblico. Pero lo importante es que nosotros, que tenemos una naturaleza pecaminosa, nos enfoquemos en nosotros. En vencer el pecado. Nosotros individualmente. Y no criticar a la persona que nosotros consideramos que está en una situación peor que nosotros. Porque entonces estamos como el fariseo y el publicano. El fariseo dice, gracias te doy, que no soy como los demás. Hay uno o dos veces a la semana, diezmo de todo lo que tengo. Y especialmente doy gracias, que no soy como este miserable publicano. ¿Quién se fue justificado a su casa? El publicano. La crítica es uno de los peores pecados. Ahora, no significa que no vamos a hablar sobre eso. De una forma cariñosa, de una forma respetuosa. Pero significa que no debemos decir, ah, la iglesia está en apostasía y los pastores ya no predican esto. Pues hablen personalmente con el pastor. ¡Gracias, doctor! ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video